estado rico coco coco que rico coco hola 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 gente hermosa bella preciosa bienvenidos a este videazo del día de hoy como están como les va aquí saludándole gabriel de los arcángeles si usted está pasando por primera vez por acá suscribación ve active la campana para que no se pierda ningún vídeo nuevo y regálame su like que me ayuda mucho aquí estoy friendo pesca de hecho reto bien delicioso ahí tenemos el aceite calientito voy a poner ya el pescadito número uno están bien grandes por eso los otros los he partido por mitad solo uno voy a aventar ahí en grande y pues ahí con paciencia lo voy a dejar que se fría muy muy bien jr amigo bello como te va roblox y 23 saludos besitos a todos ya saben que yo les quiero muchísimo aquí feliz año mis amores bellos mis arcángeles hermosos bellos preciosos saludos saludos miren mientras esos pescaditos se me fríen yo estoy acá estoy aquí tengo un chuncherillo pero usted dispense me discúlpeme porque lo que yo estoy haciendo aquí es secando bien el pesca de hecho para que cuando yo lo fría no me salpique demasiado aceite y no se me vayan a deshacer porque a veces se deshacen porque uno no lo seca bien hombre así que sé que lo bien después de bañerlo y pues fíjese que estos pescados yo los compré en una tienda que se llama ahí le tengo el blog que lo voy a editar todavía ahí lo tengo y lo voy a subir en el canal de blogs gabriela de los arcángeles blogs así que si usted no está suscrito por allá suscríbase en el otro canal donde yo le voy a traer este vídeo y le quiero decir que yo los compré en esa tienda y pues quiero felicitar a las personas que trabajan ahí porque jamás en mi vida de tantos años acá en eeuu va jamás en mi vida me habían limpiado y cortado los pescados de esta manera me los hacieron tan bien tan perfecto que yo estoy extraordinariamente sorprendida mire me le quitaron las espinas las aletas todo está como yo nunca jamás he visto unos pescados así entonces yo voy a volver a la tienda y voy a buscar al muchacho un día y le voy a decir wow usted si sabe hacer su trabajo con pasión y con amor le voy a decir voy a ir y lo voy a buscar bueno me bajan el volumen ahí de esos bolados por favor bájele volumen mire yo lo seco muy muy bien con papel toalla porque si no lo seco bien como le digo allá se hace un alboroto en el aceite el aceite tiene que estar completamente súper súper caliente porque si no está bien caliente también allí es donde fallamos pues este le decía que en esa tienda yo me compré esto y allá es en federal way si usted vive en mis alrededores allá hay buen pescado y pues perfecto mire bien bonito ay no estoy sorprendida entonces mire le quiero mostrar que también compré aquí a pirulino le digo yo a este volado le puse pirulino porque está vivo y pues aquí está vivo y ahí están los hipotes jugando con él ahí y pues no me atrevo a ya sabe usted que no me atrevo a decirle adiós todavía ahí lo tengo en agua entonces yo aquí lo que voy a hacer es que mientras allá se me fríen voy a continuar trabajando aquí esto lo voy a cortar por mitad porque son muy grandes y para mí es mucho para mis hijos también y para mi esposo también con un cuchillito de sierra se hace bien fácil cortar entonces dígame usted que está cocinando porque yo aquí dándole fierro al pesca de hecho usted saluditos a todos los que me acompañan Militzi Ramírez como está saluditos hermosa bella preciosa y pues a todos los que me han comentado ahí María Eugenia feliz año nuevo hermosa para usted también mi bella saluditos saluditos recuerde dejarnos ese pulgar arriba que pues es de gran ayuda mi Yolanda Espinosa saluditos como está usted yo estoy bendecida en victoria Ana y Amaya saluditos hermosas saluditos saluditos y se me ha olvidado que tengo unos frijoles ahí que los estoy friendo y apenas voy a hacer arroz todavía pero no todavía no termino acá con esto mire me compré esta cucharita de madera que preciosura a mí me encantan los productos de madera y en ese vlog que le digo que grabé wow vi unas chuladas de ollas de barro que barbaridad yo quiero que usted cuando vea ese video me dé su opinión porque yo me enamoré de unas ollas de barro pero que son productos de Japón o no me recuerdo de dónde pero qué calidad qué calidad yo voy a dejar bien freír esos pescados porque si no se fríen bien quedan crudos hombre ya lo sabe usted le cortamos al volado este por aquí y cuidado de no rayarse porque si no uno se va a herir ahí las manitas hermosas que Dios le ha regalado Luisongo ¿estás ahí? ahí está Luisongo Luisongo mi amor ahí está Luisongo echando los comentarios a ver mándenle saludos porque no puedo mi amor estar mirando los comentarios díganmeles que pues que se porten bien ahí que pues yo les mando necesito díganle fríganle usted y mire ya después que yo corto yo siempre estoy secando porque van expulsando agüita les voy secando con mucho amor con mucho cariño quiere comer quiere comer el corazón dice el perico y pues después de secarlos le voy a poner salita sal por fuera por fuera y por dentro y se la riego muy muy bien así de esta forma bien acariciado en las cortadas que le he dado acá también le pongo salita le paso ahí con sal y también le voy a poner pimienta molida esta pimienta molida le da un toquecito bien bien bueno dicen por ahí y recuerde hay que regar esto muy muy bien para que se absorba ahí hombre bien en la carnita de pescadito dele bien ahí bien esparcido sentí una espinita por ahí una espinita bien bonita que barbaridad y ya pues es opcional si usted le quiere poner mostaza le pone ahí en el salvador le ponemos en algunos lugares yo no siempre le pongo pero hoy si le voy a poner mostaza ahí si el si el amigo Bayron lo quiere sin sin mostaza que me diga lo quiero sin mostaza si no es mucho pedir que me diga si está ahí mirando ahí está encerradito el muchacho que me diga jaluros los toquecitos nada más de mostaza ahí tengo dos voy a reservar esos dos por aquí en un papel estos papeles son los mismos con los que yo he secado los voy a colocar por acá como yo no tengo mucho espacio acá pues lo voy a poner ahí sin miedo y voy a partir otro porque todavía tengo tiempo acá ay que rico coco dígame si a usted le gusta el pescado porque si a usted le gusta el pescado le voy a mandar una pieza de pescado para que usted se la coma también aquí hombre voy a cortar ¿ah? saludo para dos ¿para quién? para Dominique saluditos hermosa no te oigo Luisongo tenés que hablarme más duro porque te oís lejos amor dale con todo como que desayunaste y decime a quién le tengo que mandar saludos yo saluditos a Dominique dijo mi esposo ahí a Dominique 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 me acuerdo de una canción que cantaba cuando estaba chiquita así la cantaba ay aquel qué bonito el niño dice y limpio el cortador también porque ahí sale agüita de repente del pescado y se queda ahí en la tablita pero es que limpio ahí entonces aquí le voy a cortar dos cortes o tres los que se puedan vas a abrir la ventana no te deben cerrar el el tufito y ya después ese tufito se convierte en jediondera y así ya no macha salita 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 o el hacha teníamos aquí deseos en la casa de comer pescareto fred y aquí estamos pues complaciendo los deseos porque sus deseos son órdenes ah pues póngase las pilas luisongo póngase las pilas y díganme ahí a quienes tenemos que mandar saludes a todos los que están conectados qué rico ahí estamos y vuelvo a secar un poco más porque de repente pueda que uno le puso mucha sal y pues ahí hay que secarle híjole híjole pero yo le garantizo que estos pescaditos quedan de chupe como yo le digo a usted va baby cómo dice tu hermana cómo es que dice este el dicho que tiene ella cómo es no el dicho que tiene ella que me dijiste la otra vez ya lo iba a decir pero no me acuerdo vamos a ver si les podemos dar vuelta estos volados ya tenemos 84 hermosuras conectadas las 84 hermosuras más bellas del mundo saluditos con mucho cariño les saludo a Gabriela a los arcángeles aquí diciéndole a usted feliz año nuevo porque todavía estamos en año nuevo no ha pasado a vos y pues estos frijolitos están de chupe de chupe no tiene usted que ir al restaurante porque porque lo que en casa se cocina con mucho amor sabe mucho mejor que cualquier lugar vamos a darle vuelta a este volado a ver cómo es que le doy vuelta yo no necesita un poco más necesita tomarse un tiempo más eso porque si no lo voy a destrozar y así ya no macha ya no macha hay que dejar los que se frían bien ahí los vamos a dejar abandonados y vamos a seguir trabajando acá ay disculpe el reguero que tengo porque la verdad que ahí vamos que vamos ahí vamos que vamos que vamos que vamos ya le voy a enseñar algo nuevo que ha pasado en la Gabriela de los arcángeles le voy a enseñar el chicle el chisme pero si usted quiere saber el chicle tiene que esperarse porque ahorita yo todavía no salgo del closet estoy escondida para las personas que no les gusta que hablen mucho pues y ahí dicen que no me enfoco en el video pues ahí me estoy enfocando las manitas para que usted las vea cómo estamos cocinando Lili Calderón y eso voy a hacer yo también de cena hoy dice wow que rico cabal eso mismo dice que rico usted saludame como Dominique dice la academia uy la academia saludito Dominique Iris país se ve delicioso ese pescado ya se me antojó dice si usted la verdad que sí queda muy rico María Eugenia dice Gaby que pescado tan grande con ese no como en dos días yo también pensé que yo con un pescado comería yo creo que tres dos días por ahí saluditos desmidurón saludito feliz año hermosa Norma Pérez saluditos América Libertad buenas noches Dios me la bendiga también Roblox saludos Carmen Sánchez mi bella Gabriela feliz año dice nuevo Dios te bendice feliz año nuevo Dios te bendice con tu linda familia como cocinas el pescado hoy dice que rico saludos mi Carmen Sánchez feliz año o los lentes no ahorita no porque pasa que después no veo solo para estar leyendo los comentarios sí pero después tener que quitarme los no así no Roblox si dice amo tus videos muchísimas gracias es un placer para mí tenerte por acá y que ames mis videos saluditos Pilma Portillo hola hola saludos va pues ahí seguimos conectados con la cosa del pescado 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 dicen mis amigos dominicanos creo si no me equivoco es pescado que le dicen pescado hay que secarle bien el agüita creo que si se ve ay que rico que fue ese ruido esa fue una bomba que barbaridad como así se llama Mojarra Adriana Hernández se llama Mojarra si se le llaman por acá no me acuerdo con que otro nombre pero como Mojarra lo compré yo feliz año nuevo Brenda Pineda hermosa saluditos Dios me le duplique sus bendiciones que me desea a mí me gusta verte dice Lilian Perazo gracias hermosa un placer una alegría poder saber eso que rico cocó que rico cocó recuerde dejar ese pulgar arriba hombre porque es todo el pescadito frito hombre si usted le gusta el pescadito pues deje su pulgar arriba yo amo el pescado frito fíjese le voy a contar un chicle yo le dije a Luis a mi esposo va Luisongo mira le dije yo lo voy a hacer al horno pero como aquí estábamos en discusión que al horno que frito que no sé qué yo lo preferiría al horno pero me dijo freílo y después lo secas o sea lo vamos a freír y lo vamos a secar bien cuando ya esté frío lo vamos a secar con servilleta porque el aceite pues ya usted sabe con la hecha mire si usted va a partir el pescado grande así como este le recomiendo el cuchillo de sierra porque el cuchillo de sierra hace el corte perfecto no cuesta si usted lo hace con un cuchillo como este directo es más complicado así que déle con todo y ya lo sabe a ver si no se me queman los pescados vea que delicia hombre que huele a pescado aquí oye el perico el perico preguntón el perico preguntaba que rico cocó hurra bebé pues mire anduve en la calle usted y me fui a hacer unas grabaciones ahí con mi camarógrafo con mi camarógrafo ahí me andaba ayudando mi camarógrafo catracho el amigo aquí de la casa nos andaba ayudando ahí entonces ahí le traemos un videíto nuevo en el otro canal Gabriela de los arcángeles blues con esta ve de vaca no la de burro vaya y suscríbase hombre que no cuesta nada gratis púnchale ahí a la palabra roja que dice suscribirse tanto en este canal como en el otro póngale like a los videos y así de fácil usted y yo ya somos una familia así de rápido así de fácil qué delicia hombre qué delicia saludos a todos mis hermanos salvadoreños viva el salvador saludos a nuestros hermanos cercanos a nuestros hermanos vecinos Guatemala y Honduras y saludos a todos nuestros hermanos latinos que nos miran siempre gracias por su cariño gracias por gracias por ser parte de esta casa mi casa su casa ya lo sabe usted siéntase en confianza usted puede decirme vos usted puede decirme usted como usted quiera y ahí no hay problema si usted me quiere decir Gabriela dígame Gabriela si usted me quiere decir Gabi dígame Gabi si me quiere decir Raquel dígame Raquel porque algunos me conocen como Raquel si usted no lo sabía vea estoy adelantando mucho chicle mucho chisme pero puede llamarle como usted quiera hombre así me llamo yo oye vos los cuetes todavía no se han terminado y están una reventación de cuetes ahí que barbaridad me asustan los cuetes a mi mire usted parece que son bombas las que están reventando ahí esto es pimienta negra molida para que el pescadito quede más sabrosito y si no queda sabrosito pues claro que va a quedar sabrosito va Luis Angulo riquísimo para decir que rico coco ay que rico coco mira estará Bayron despierta decirle que venga a decir hola a sus hermanos hondureños que nos están mirando lo vamos a despertar porque estén en su dormida él va hoy Bayron ya se está regañando Luis no hombre voy que salude aquí a los hermanos hondureños a los patachos viva honduras mire yo le pongo un toque de mostacita porque ese toque de mostacita queda mmm que delicia a ver si por estar hablando no se me pasó de sal aquí el punto es que usted tenga cuidado con la sal porque si no tiene cuidado pues ya usted sabe lo va a sentir salado salado vamos a ver si ya le podemos dar vueltas voladas vamos a ver dice a sus hijos no los escucho cuando graba se portan súper bien a veces mira que cuesta pero si se puede y pues así se portan bien la verdad que sí pero no es fácil a veces controlarlos ahí están jugando ahí está la cosa Dakota saluditos hasta España hermosa Karina como están todos dice bien gracias hermosa saluditos Alejandra Leonardo hola saludos aquí viéndola dice que rico coco saluditos saluditos pues y seguimos ahí vamos a ver si les podemos dar vueltas voladas los frijolitos los voy a apagar ya porque esos frijolitos ya están de pique vamos a ver si no me si no me vaya a salpicar el aceite hasta aquí porque suele pasar la onda es como le voy a dar vuelta a esto va mire mire que rico coco así de fácil le recomiendo que use un volteador como este y luego lo sujete con el pincho este que delicia hombre ahí está nomás que como pues la cocina es de esas así mire y la cacerola es grande parece que la temperatura no llega igual hasta allá ay que me da miedo que me vaya a encender ese papel según que es adecuado pero estaba pegado mire estaba pegadito ahí hay que tener cuidado y ahí lo voy a dejar bastante tiempo hasta que se fría bien eso ya pues a los otros a ese y a este quizás le daría una segunda ronda pero a este ya no a este le voy a dejar bastante tiempo aquí para que se sufría bien y ya eso sería todo y por lo demás yo tengo estos a lo mejor le pongo más mustaza al ratito porque ahí los tengo reposando María Aurelia saludos hermosa bella preciosa como me le va feliz año saluditos mi amiga hermosa saluditos como está usted como me le guá los míos no pueden escuchar que estoy hablando porque por teléfono y empiezan a gritar a mí también me pasa mucho amiga pero yo siempre hablo con ellos antes y les digo amores míos voy a trabajar les digo yo y si se portan mal les voy a dar con el chilillo les digo yo no mentira les digo hijos pórtense bien por favor porque voy a trabajar entonces ya ellos saben ya saben lo que tienen que hacer con el más chiquito es el que me cuesta porque ese es bien tremendo tremendo no entienden ni una palabra que yo le diga cuando le digo por favor contrólese son gritos que da y pues no hombre me va a veces bien difícil pero si te entiendo amiga no es fácil no es fácil nada 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 quiere ganas ahí está la cosa de la vieja mocosa y que dice si le damos vuelta a la cámara para yo saludarle con más acarito a ustedes le vamos a dar vuelta a la cámara por favor no se me vaya a asustar cuando me vea en persona porque para los que me siguen para los que me siguen de cerca que los que siempre han estado acá y saben como estoy yo saben como estoy pues no se me vayan a espantar porque me hice un nuevo look y me van a decir se mira feya me van a decir ya me miraban feya con el corte que me había hecho la otra vez pero como me dijeron algunos déjeselo crecer pues estamos cumpliendo peticiones y nos estamos dejando crecer el cabello un poquito pero no se pues que vayan a decir vea entonces ahí con mucho cariño con mucho respeto y con mucho amor ahí les voy nomás espérenme me voy a poner el delantar porque ando sin delantar jaluros gracias a Dios dice María Aurelia bien bien y ustedes como están nosotros estamos bendecidos y en victoria hombre saluditos María Girón saludos desde Oregon dice gracias por la receta gracias a usted hermosa también por estar acá déjenme me pongo el mandil como dicen los amigos mexicanos le dicen mandil yo le digo delantar ahí le voy ¿qué? 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 el pescado se me va a amar voy a hacer un arrofrito también yo no sé si usted quiere ver ese arrofrito pero dudo porque ahorita estoy bien bien yuca aquí como dicen déjenme a ver déjenme ver ay que esta cosa mira que me cuesta hombre me cuesta hombre vamos a ver si le podemos dar vuelta esta cosa Oscar Rodríguez saludos hasta Canadá mi amigo bello saluditos asústame aquí está la Gabriela de los arcángeles con su nuevo look con su nuevo no hombre usted andó toda mechuda ayer me fui a la a la peluquería y olvídese que viera que yo creo que está durmiendo el cangrejo oiga Luis lo que dice que ayer me peiné que hoy no dice que bárbaro híjole usted es que mire me hicieron un blower y aquí como me mojé el pelo estaba lloviendo mira vos tráeme el peine mira se me paró el pelo ve que bárbara que bárbara no hija son mentiras me corté el pique que andaba aquí de este lado porque ya quiero que vaya parejo va para las personas que me dijeron se mira fe ya no le luce déjeselo crecer pues aquí estoy me lo voy a dejar crecer a petición suya oye me veo más bicha dice huela mi linds Ramírez dice tú eres hermosa de todas maneras gracias mi amiga bella que me ves con ojos de amor hasta el perico me dice que bonito el niño dice Alejandra quería preguntarle cómo le va con lo que empezó de bajar de peso cómo se siente estoy comiendo de todo lo que me está ayudando bastante es que yo me tomo un galón de agua todos los días no sé cuánto he pesado porque los últimos días no me he pesado los últimos cinco días yo soy de las que me peso todos los días pero este me voy a pesar mañana primero Dios y pues estoy comiendo de todo pero no así en cantidades grandes estoy tranquila y relajada un poco no más que a veces uno quiere más pero hay que controlarse dice y mire yo para estar leyendo estos comentarios tendría que estar usando lentes porque también ya tengo lentes ya tengo lentes pero el problema es que después que ya dejo de ver la pantalla me los tengo que quitar y así no me gusta estarme los quitando y poniendo entonces me arde la vista y me duele la cabeza si estoy en frente de pantalla me duele más la cabeza entonces a ver qué pasa dice Yuri Ventura te ves muy bonita Gabi gracias amiga bella gracias su belleza viene de su ser su modo es hermoso me gusta su forma de ser es hermosa dice Alejandra Leonardo gracias amiga bella gracias que bella usted Lucas Aravena dice go vengan gracias Melitzi Ramírez gracias 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 mire 126 personas conectadas y solo tengo 51 likes ahí me aparece 51 entonces usted denle a la manita que está arriba y pues y si le da a la que está abajo pues muchas gracias pero póngale a esta que esta me gusta más y me enamora más de este la manita arriba por favor ahí píquenle la manita arriba y por favor no se le olvide que eso me ayuda muchísimo Span Oso saluditos saluditos saludos entonces mi gente yo sigo aquí friendo pescado tengo que hacer un arrocito pero la cosa es que tengo que picar ajo no están los ajos que están picados ahí por la mesa mi amor tráemelo esos ajos que están ahí el alancito me los peló quiero ponerle ajo al arroz porque ese ese arroz con ajo uy que rico dame es que estos ajos el alancito me los agarra y me los pela y me los deja tirados por allá dice Alejandra el ayuno intermitente me está ayudando a mí a bajar de peso ya llevo 6 libras en una semana wow pues yo había bajado 13 libras ahorita espero no haber subido muchas porque estaba comiendo en estos días no he tenido piedad pero o sea el agua no me ha faltado el galón de agua en el día no me ha faltado si antes yo solo una botella me tomaba en el día o dos y pues hay una gran diferencia ahora y eso es lo que me está ayudando mire es que María Eugenia dice ya no te cortes el cabello lo que pasa es que yo no me lo quisiera cortar pero lo que pasa es que cuando lo tengo muy largo los dolores de cabeza son muy fuertes entonces ahorita estoy que voy a ir a ver al médico general el 16 lo voy a ir a ver y me van a hacer unos estudios que el oftalmólogo me mandó a hacer me dijo que a través de mis ojos bueno en el blog está vayan a ver el chicle ahí en el blog en el último video de Gabriela de los Arcángeles blogs ahí está el chicle y ahí está lo que el oftalmólogo me dijo entonces voy a ir a ver al doctor general al mi doctor de familia para que me haga esos estudios que el oftalmólogo me mandó a hacer a ver qué pasa y pues yo siento que me cuido pero si aparezco con esas cosas que te reís Luisongo dice dice es pan es pan oso dice que es de República Dominicana dice yo no sé quién está preguntando viva República Dominicana saluditos y por eso te reís Luis que bárbaro Luisongo de lo que se ríe si aquí todos decimos de dónde somos vea viva República Dominicana mucho orgullo y a mucha honra mire que me pica la vista cuando estoy ahí leyendo usted me pican los ojos mire 3, 4, 5, 6, 7 dientes de ajo voy a picar a ver si me da tiempo esto porque tienen que tomarse su tiempo los pecados entonces voy a ver si avanzo en algo más acá porque esto se está poniendo bueno usted quiere que continuemos con la pantalla aquí o quiere seguir mirando así el espanto este quiere que le demos vuelta hola Gabriela te saluda Livia desde Perú dice Livia hermosa saludos besitos Alejandra Leonardo dice toma potasio y magnesio eso ayuda mucho por su dolor de cabeza que tiene frecuente Dios te bendiga desde gracias Alejandra hermosa Irene Murillo dice Dios te bendiga desde Venezuela viva Venezuela lo que pasa que no quiero automedicarme he tenido muchas malas experiencias con automedicarme quiero seguir las instrucciones del médico porque me ha pasado que yo me automedico y termino con cosas peores así que pero gracias por su sugerencia gracias por su consejo uy gracias por su consejo de verdad que se lo agradezco muchísimo no sé por qué se me dio vuelta esta cosa se me giró feo ojalá que no se me gire ahí va ahí está María Uriel le queremos verla a usted también dice gracias mi amiga bella gracias entonces lo vamos a dejar así vamos a ver dice Alejandra le puedo recomendar un canal claro que sí puedes hacerlo gracias por pedir permiso eso es muy bueno de parte tuya te lo agradezco mucho puedes hacerlo claro que sí dígame dígame me hubiera venido a picar los ajos amor necesito el picador el pequeño baby no me lo puedes buscar a ver si está ahí el blanco chiquito es que voy a picar los ajos estos ya están pelados solo que necesitan una aquí tienen unas cuantas pieles perdidas puchica yo rápido me pongo ronca usted la garganta se me pone bien tuyida no no esa no la más chiquita amor esa lo dejé ahí porque estaba mojado el guacal tefa macas dice hola te saluda estefanía bendiciones saludos hermosas saludos saludos donde lo pusiste fíjate que lo vi por ahí pero no me acuerdo donde no lo estás usando ay mira pues aquí lo tengo yo mandando a buscar a Luis el nombre que bárbaro estaba leyendo el comentario ya no lo terminé de leer déjeme ver ahí el doctor ver que aquí en youtube es en inglés pero él tiene mucha ayuda ok gracias lo voy a buscar Livia Castro cuéntame cómo pudiste bajar de peso yo estoy algo subida tengo dos videos en el canal de blogs ahí di algunos truquitos y pues ya no subí los otros videos porque no vi el apoyo y ahí me quedé porque yo les dije si yo veo el apoyo en este canal de blogs que están mirando lo que les estoy compartiendo los secretos voy a seguir subiendo si no ya no dije yo y pues como no vi el apoyo dije yo para qué voy a estar haciendo haciendo algo que no me lo están apoyando pues no me están mirando los videos y pues así no funciona pero ahí tengo dos videos donde yo di este algunos trucos y pues ahí están en el canal Gabriela de los Arcángeles blogs ¿en qué lo pico? picar en servilletas en una servilleta después que ya viste se mira bien ahí vamos a ver si dice Alejandra Leonardo ya me suscribí a tu otro canal muchísimas gracias vamos a ver si podemos comentar aquí con el otro canal comentame ahí con el de blogs por favor para los que no saben de ese canal pues que me lo busquen ahí me gusta mucho cómo te arreglaste el cabello hasta el tono que te pusiste se te ve bien dice Milizzi hermosa gracias mire es supuestamente un cenizo que brilloso se mira aquí usted cenizo pero ahí está feliz buenas noches dice Judith Pérez felicidades en año nuevo para todos los fans de Gaby que Dios nos dé mucha salud un abrazo desde Nicaragua saludos hasta Nicaragua hermosa feliz año y bendiciones gracias amiga bella gracias verá que tanto chunche usted pero este tantas cosas que pasan estoy en espera también del dermatólogo tengo más de como más de cuatro meses de estar esperando la llamada del dermatólogo porque aquí es así me refirieron y no me han llamado todavía pero este estoy en espera de segunda respuesta de segunda como se dice segunda opinión de la rosacea ese es otro punto pero estamos ahí esperando pacientemente en Dios y pues esperando en él hay que tener paciencia entonces voy a picar los ajos y voy a pelar los ojos ay Dios mío no me gusta cuando empiezas a salpicar el pescado ay que bonito el niño estás ahí comentando con el otro canal ya amor hermoso te va a hacer ahí está mi otro canal en el comentario de moderador saludos Felipe saludito Felipe amigo bello saluditos saludos desde Morelia México dice Luis Cortés saluditos amigos saluditos ay que bonito mi niño pues estamos picando aquí los ajitos para hacer un arroz bien delicioso para acompañar el pescado con frijolitos vamos a hacer una ensalada al ratito no más que no les voy a mostrar todo aquí porque aquí el punto era el pescado frito y este mire este quisiera pedirle una opinión este hace mucho tiempo me decía Gabriela no se te escucha la voz me decían pero yo usaba otro otro tipo de cámara ok ese es el punto entonces debido a los comentarios yo busqué otro otra cámara con mayor resolución con más calidad supuestamente y veo que me siguen diciendo en los videos que yo he usado la nueva cámara me han dicho algunas personas no todas que hay problemas de audio dígame usted si es cierto o no es cierto perdón dígame si se escucha bien o si la calidad del audio se escucha rara me gustaría que me dé su opinión acerca de eso porque yo siempre trato de mejorar y siempre estoy buscando ahí que traer mejorado el audio la toma y todo eso entonces me gustaría que por favor me dé su opinión si se escucha con esa cámara muy bien muchas gracias gracias ahí está hola hola margarita aventura saluditos jorge yo que saluditos soy salvadoreña dice salvador alfaro del salvador isla de ma mainguera el golfo saluditos un placer salvador tenerle por acá ahí está la cosa de la vieja mucosa y pues el pescadito se sigue friando voy a ver si le puedo dar vuelta al que no se frió hay que tener cuidado cuando uno lo voltea porque por no voltear bien uy fue la hecha me quemé me salpicó feo eso mire aquí me cayó el aceite ve fue la hecha eso si dolió le digo dolió hasta el alma que feo eso que feo el salvador en tu cocina buenas noches saluditos saluditos como están me dolió la cabeza con esa picada de aceite pero si ya tomaron su color eso es lo que me alegra ok perfecto muchas gracias por su opinión vamos a poner esos frijolitos en algún lado amor no sé nomás que tenés cuidado que no hayan que así se oye bien gracias gracias hola bebé ay que bonito el niño cuidado con moverme la mesa porque si la mesa se mueve ahí vamos a tener problemas vamos a hacer un arroz frito delicioso por cierto vamos a calentar el sartén si se mira bien por ahí va un arrocito blanco bien delicioso riquísimo que le quisiera poner todavía no me decido si le voy a poner tomate licuado yo creo que sí mira esa quemada usted me dolió mire usted mire 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 ahí se puso rojo ya ve me dolió fueron una dos tres me salpicó tres partes quiere ganache que te dije que iba a hacer que se me olvidó arroz frito ajá es que iba a licuar el tomate por ahí tenía un tomate ya lavadito míramelo por ahí gracias por llevarte el sartén ahí caliente voy a voy a licuar tomate y cebolla por ahí estaba el tomate voy a tener que lavar otro entonces ya voy a venir espérenme usted no se mueva donde está no se que hice el el pichel de medir el agua voy a reservar el ajo por acá señor me tomó en sus manos y a su imagen me transformó del fuego deliberado y ahora yo puedo volar dame tus alas quiero volar y como el viento quiero llegar a tu presencia señor jesús dame tus alas quiero volar y como el viento quiero llegar a tu presencia señor jesús del fuego me ha librado y a su servicio él me llamó con su amor y su palabra mi vida él transformó dame tus alas quiero volar y como el viento quiero llegar un tomate la mitad de la cebolla pequeña vamos a poner una taza de agua tengo cuatro tazas vamos a reservar el resto de las cuatro tazas reservamos el resto una taza le puse ahí pero vamos a reservar las tres tazas más ¿dónde está la tapa? aquí está licuamos así como está lo reservamos vamos a reservar este caldito de tomate con cebolla ponémela ya por favor uy 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 ¿qué? ¿por qué me está volteando esta cosa? no entiendo no entiendo estas cosas ¿por qué pasa esto? es que tengo bien débil esta cosa está está floja vamos a ver ahí está la tilapia en ceviche deliciosa dice si usted ponga así un poquito de pasta de dientes dice que María Aurelia que me pongas pasta de dientes aquí Luis vea que se me va a hacer una llaga usted gracias María Aurelia deliciosa receta se escucha bien ok perfecto entonces uy está salpicando eso voy a calentar aceite de oliva pero suficiente así se mira bien ahí va si usted quiere un buen arroz blanco aquí le vamos a dar el secreto del arroz blanco delicioso tiene que ponerle suficiente aceite o aquí ahí está Luis poniéndome pasta de dientes dale con todo pues dale con todo porque me quema el pescado ahí está aquí ahí está vámonos ay ay tengo ganas de darle vuelta al grande al entero porque le veo un poquito pálido de un lado no me vayas a salpicar otra vez por favor por favor no 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 el secreto de los pescados hay que dejarlos ahí bien fritos entonces yo tenía aquí ajo cuántos dientes de ajo les dije ya no me acuerdo pero que los piqué los piqué ahí dije yo cuántos dientes de ajo ya se me olvidó dispenseme usted y pues vamos a caramelizar esto a fuego bajo voy a lavar el arroz rapidito voy a lavar este dos casas o tres de arroz no sé ya voy a ver uno dos dos y medio de arroz vamos a lavar con agua fría lo lavo yo el arroz estamos lavando el arrocito está helado está guapo buen lache querés que le ponga vegetales al arroz no el agua no sé si querés qué delicia qué rico coco un arroz blanco bien rico ya va a ver usted está durmiendo el cangrejo miren el ajo rápido se caramelizó ya está con colorcito y huele a ajo pero qué barbaridad rico ponemos el arroz miren el arroz lavadito blanco y ahí le vamos a colocar el arroz consomé de pollo donde está el consomé de pollo poner una cucharada y le vamos a poner sal al gusto de gusto póngale un poquito al inicio porque si le pone demasiado pues ya usted sabe se le va a salar la boca veníamos y aquí el secreto de este arroz es que hay que freírlo muy muy bien si usted quiere un buen arroz sofríalo bien ahí en el aceite ya huele a pescado aquí le voy a subir un poquito porque estaba muy bajo la temperatura le ponemos vegetales o no le ponemos me dio hambre dice Lindsay Ramirez vengase hombre vengase Lidia Ruiz dice también le dio hambre Dios me la bendiga Claudia Lara saluditos hermosa gusto tenerla por acá Liga Castro dice que la tilapia en ceviche también es muy deliciosa es verdad la verdad que sí a quien no le gusta el ceviche va de pescado o de cualquier marisco uy que rico usted creo que está muy bajito esto vamos a ver si lo subo un poquito más subir un poquito más ahí está la cosa ahí se mira un poquito mejor va o no dígame si sí o no ahí está ay ay ese pescado ay yo creo que lo voy a tapar mejor el problema de taparlo es que si lo tapo la tapadera expulsa mucha agua y el agua hace que salpique más el pescado el aceite dijo Lizongo que iba a ser un chimol dijo dijo que iba a ser ensalada chimol dice pero no lo he visto que la comience va ya no querés ensalada ya no nomás que la voy a empezar a hacer cuando cuando el arroz ya tenga el agua porque ahorita el arroz hay que estarlo meneando de vez en cuando y un sartén que no se le pegue porque a veces se pega el arroz por el tipo de sartén a veces secreto del arroz blanco que le quede bien enfadito y bien rico póngale una buena cantidad de aceite paso número uno y el número dos es que le ponga mur póngale mur no se queje del arroz blanco encariñese del arroz blanco para que le salga bueno aceite suficiente y estar ahí y sofreír bien el arroz darle dando vuelta para que se sofría todo parejo bueno yo voy a sacar esos pescados ya porque ya tienen la pinta de que están buenos entonces vamos a sacar los primeros corazones los primeros hermosos guapos o guapas porque no se si son mujeres va aquí tengo papel toalla los voy a dejar acá que se escurran y después los voy a secar más cuando ya estén fríos nomás que ahorita no voy a poder porque están bien calientes y le voy a bajar la temperatura para poder echar los otros porque si no ayuca antes de sacarlo bájale la temperatura mejor porque así no le va a salpicar que rico poco bien nada de accidente de que se desburonaron nada de eso usted tiene que secar bien sus pescados para freirlos ya sea con toallas si tiene toalla ahí de la que usted se baña o yo no seba como sea usted por favor sé que me bien esos pescados con los calcetines de su abuela o de su abuelo yo no seba lo importante es que usted lo sé que bien entonces el arroz lo seguimos aquí meneando porque necesito que el aceite del pescado se me relaje y el arroz hay que menearlo bien chula estas cucharas de madera que me llevo y viera que me encantan me enamore de ellas cuando usted usa cucharas de madera para menear sus comidas usted está cuidando más sus sartenes porque los está rayando menos lo que es la cuchara de metal la daña se la va acabando rápido entonces yo le sugiero cuchara de madera o busque así un garrote y un palo y empiece a menear ahí pero cuide sus sartenes hombre Matilde Pineda saluditos Lidia Ruiz saludos saludos arroz blanco y un pico de gallo ahorita vamos a hacer el pico de gallo nosotros le decimos chimol al pico de gallo algo parecido hay diferencia pero si se parece Lidia Ruiz dice ya le dio hambre Dios me la bendiga Claudia Lara usted también entonces voy a echar más pescado aquí yo creo que ya es hora vamos a echar pescado más pescado cabeza cola cabeza cola ahí está vamos a echar si me quedaría solo uno imagínate crees que me cabe ahí no va a venir no me cabe que cabe cabe si pero no se me va a freír bien si te freí bien ay si no estás a prisa ya ahí te cabe el problema el problema el problema es para darle vuelta aquí ha jolotado uno cuando uno se jolote y se precipita es cuando salen malas cosas cuando uno llena estos ya son los últimos pero como Luis me dijo que los meta todos es culpa de Luisongo si sale mal la cosa no va a ser mi culpa Luis si se demoronan esos no va a ser mi culpa aquí le voy a subir más la temperatura aquí me ha estado salpicando aceite en el piso yo siempre estoy limpiando para que no este se vaya a pegar si me hace el favor ahí de de limpiarme el aceite aunque va a salpicar más al ratito amor solo dímelo solo tengo que decírmelo claro claro que sí muchas gracias por ayudarme miren y aquí como yo ya yo veo el arroz como reseco bien frito lo veo hasta doradito aquí le voy a poner agua le vamos a poner el tomate que tenemos licuado con la media cebolla y la taza de agua y le vamos a poner el resto de las cuatro tazas de agua que eran tres y las que tenemos tres vamos a poner esto y el resto de agua que todavía le voy a poner más porque no es suficiente le voy a subir la temperatura déjeme agarro más agua filtrada porque necesito más tres tazas más de agua le voy a poner serían siete en total por ahorita porque no sé si se me vaya a ir más meneamos bien aprovecha menear bien en este momento que usted le va a poner todo póngale sal al gusto consomé al gusto si usted le quiere poner más consomé póngale más y pues ya sabe después no puede estar meneando meneé de una sola vez ponerle un poquito más de sal que rico huele aquí de verdad que sí lo de freír pescado lo que no me gusta es el montón de aceite que se salpica aquí por todos lados las paredes y todo todavía siento que le falta un poquito más de sal fíjese todo lo que es a la sal al paladar que rico coco ¿a dónde está? puede tener que tenerlo ahí y no sé qué está haciendo sacalo y que lo dejó jugando y a ver qué está haciendo ahí está perfecto un sabor así con licuar el tomate y la cebolla que qué delicioso va a querer más póngase mostaza dice mañana voy a hacer pescado en el almuerzo dice la Litsy que ya se le antojó hágalo mi amiga y me manda un pedazo Capri saluditos ay qué rico se ve eso dice saluditos hermosos queda muy rico la verdad que sí entonces ya ahí solo me quedaría hacer una ensaladita un chirmolo o pico de gallo como ustedes le dicen mis amigos mexicanos y pues con todo moroño déjame voy a hacer algo acá y este terminamos de de hablar aquí ya no no tengo el espacio para poner no lo voy a secar tengo un chuncharío aquí que de verdad que le digo que le digo yo voy a poner ay no voy a voy a botar esa agua que está ahí así y y y y y y y Y ya está. Y ya está. Y ya voy. Ya voy un beso. Y ya voy. Y ya voy. Y ya está. 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 No sé con cuál me voy a quedar. ¿Cuál querés, amor? ¿La de lechuga o querés la de él? Yo creo que sale más económica la de la lechuga. Saluditos, Carmen Castillo. Saluditos, hermosa. Saluditos. Déjame lavar el trapo este. Saluditos, hermosa. Saluditos, hermosa. Saluditos, hermosa. Y acá, porque la ensalada de boladas está. Esa es una picada bien rápida. Y rápido, ¿va, amor? Bueno, entonces, este, ya solo estamos haciendo ahí los demás pescados. Mire. Mire usted. Vigéllelo bien. Mire usted. Entonces, aquí como ya yo lo puedo tocar, no está tan caliente. Lo voy a terminar de secar con servilleta porque mucho aceite. Ya ve que esto del pescado. Quiere ganas. Le baja volumen a eso, amor. Fíjese que como le digo yo, mire. Porque hacer esto en casa es más barato. El pescado le va a salir más barato. Usted compra pescado y usted con ese pescado puede comer dos días, tres días, si usted quiere. Vale, estoy dando la idea ahí. Mire, si usted va al restaurante, el aceite ahí lo usan rezagado. El aceite de hoy lo guardan para mañana y quizás para otro día y así. Porque me han contado, ¿verdad? Entonces, este aceite fresquito en casa, el aceite que usted quiere, el aceite de su preferencia, como yo siempre le digo. Entonces, todo más saludable en casa. Aunque esto va frito, pero usted sabe cómo lo hizo, cómo lo cocinó, qué aceite usó. Y qué más le puedo decir yo. Todo sale mejor en casa. Así que, si usted piensa invertir en ir a comer a la calle más en estos días, no se lo recomiendo. ¿Por qué? Pues sí es fácil ir al restaurante y todo. Usted no cocina ni nada de eso, pero... Todo lo que se hace con amor en casa y con más empeño, con más sacrificio, pues sabe más rico y... Y por el bien de los suyos. Por el bien de la gente que usted quiere y aprecia. Entonces, nomás yo los estoy secando bien aquí, miren, para que no lleve exceso de aceite. Y pues aquí está bien frito el pescado, nada desbaratado. Miren qué frito. Y pues... Ya solo esperamos el arroz. Voy a hacer una ensalada al ratito. Y acá yo quería compartirles esta ricura. Qué rico, Coco. El papel, pues miren qué rico usted. Entonces... Se me desbarata ahí. Ya usted vio cómo yo frío mis pescaditos, hombre. Yo quería compartirle esta tarde de cocinada. Día domingo, estamos babos. Y ya no sé ni en qué día estoy yo. Pero quiero decirle que le quiero muchísimo, que le aprecio muchísimo, que usted tenga y siga teniendo este feliz año, vea. Y que se porte bien. Que le dé gracias a Dios por todo. Que siga echándole ganas a la vida. Que sea feliz sin juzgar a los demás. Quiero ver cómo prueba su comida. ¿Qué les parece si me conecto en el canal de vlogs? Y me pongo a comer con ustedes allá. Me voy a conectar en vivo en el otro canal. Porque ya aquí ya sería mucho tiempo. Ya tengo 68 minutos ahí. Entonces, para los que quieran ver, voy a terminar de hacer esta rica comida. Les muestro mi platillo en el otro canal de vlogs. Gabriela de los Arcángeles Vlogs. A ver, coméntame ahí amor con el canal, por favor. Dale el último comentario para los que no se han suscrito. Y pues allá vamos a comer y vamos a saborear junto con ustedes, hombre. Aquí les voy a decir saludos. Allá los espero. Ahí está mi comentario. Para los que no han ido al otro canal, pues allá yo les espero. Y allá me voy a conectar comiéndome las espinitas. Chupando esas espinitas del pescado. Entonces, los quiero bastante. Gracias por haberme acompañado. Dios me los bendiga. Y nos miramos en un próximo video. Si Dios lo permite. Abrazos y besos en Cristo Jesús. Bendiciones. Rico, coco. Y nos vemos en el próximo video.